Hola, mi nombre es Eric García y estoy muy emocionado por esta oportunidad de estar al frente de este grupo. Me da mucha emoción compartirles muchos trucos, muchos secretos, mucha técnica que he aprendido durante varios años y yo se los voy a compartir en un semestre. Entonces, espero que se entusiasmen igual que yo, espero que sean como muy receptivos para todo lo que vamos a estar viendo aquí en el semestre y pues no me queda nada que darles la bienvenida y mostrarles algo de mi trabajo. Chequen esto. 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 Chequen esto.